hola bienvenidos otro día dulzura de sabor hoy seguiré haciendo la preparación para las pupusas así que en el vídeo de hoy haré los frijoles como les dije ayer en la preparación del chicharrón para las pupusas todos lo hacemos en casa así que les dejo todo el proceso no es nada complicado así que pueden hacerlo vamos a utilizar agua ajos cebolla y frijoles estos frijoles claro no son sólo para las pupusas sino que también para comerlos en diferentes platos y más adelante les mostraré más platillos que llevan estos frijoles llenamos una olla grande con agua aproximadamente el tercio de la olla agregamos los ajos y cebolla y en un colador lavamos los frijoles muy bien y los añadimos a la olla y lo llenamos con más agua y lo llevamos a la estufa a fuego medio alto y dejamos que se cocinen hasta que estén blanditos cuando ya estén blando les agregamos sal al gusto y dejamos enfriar para poder licuarlos mientras que enfría en otra sartén freímos cebolla para darle sabor a los frijoles ya teniendo la cebolla frita y que los frijoles hayan enfriado un poco ponemos una sartén a calentar a fuego medio bajo y llevamos a la licuadora los frijoles y la cebolla y los molemos muy bien en la sartén agregamos un poquito de aceite y lo esparcimos agregamos los frijoles y añadimos sal si es necesario los tapamos y de tanto a tanto los meneamos para que no se peguen hasta que estén duros ahora ya es sólo dejarlos enfriar por completo para poder seguir el procedimiento si te ha gustado este vídeo no olvides de darle un like y suscríbete a mi canal para estar pendiente de más vídeos como estos y todos los demás vídeos de la receta de cómo preparar unas deliciosas pupusas nos vemos mañana con otro vídeo